¿Desde cuándo suelen venir a jugar aquí a la petanca? Aquí ya llevan unos 20 años o 20 y tantos vienen a jugar aquí a la petanca. 20 o 20 y tantos años empezaron a jugar. ¿Y vienen todos los días? Quitando los domingos, todos los días hay juego. O sea, juegan en amistosos. Una vez que otra hay campeonatos aquí, cuando no, pues a Pilar. Esto es por barrios. Pero aquí para entrenar, como están ahora, todos los días vienen. Bueno, pero como veo son las dos únicas mujeres, además. Allí hay otra. Ah, bueno, mira. Ahí hay otra. Sí, aquí somos cuatro. Otra que se cayó y no viene ahora. Y luego también en el Pilar, porque el Pilar es otro club. Y allí hay muchas mujeres, pero allí se va por las tardes. El sábado tenemos campeonato. Aquí, ¿no? Sí, aquí. Aquí. El sábado tenemos, sí. Y vienen las del Pilar, los del Pilar. Así es que si queréis venir. Y vienen todos los días, ¿verdad? Todas las mañanas, sí. Nosotras vienen todas las mañanas. Todas. Lunes hasta sábado. Y bien, lo pasamos bien. ¿Y cómo es un campeonato, a ver, de petanca? Pues mira, nos juntamos, a ver, cuando es de dupletas se juegan dos contra dos, contrarios. Y cuando es de tripletas son tres contra tres. Y tiras la bolita pequeña, que se llama billy, y tienes que llevar la bolita tuya lo más cerca posible del billy. Lo más cerca posible del billy. Y si la dejas cerca, el contrario tiene que hacer, quitar, quitarla, quedarse el ganador, ¿me entiendes? Y en eso consiste. Y luego, las bolas que estén más cerca del billy, si son de tu equipo, pues se puntúan. Si hay tres, pues tres puntos. Si hay cuatro, cuando hay uno, pues uno. Sí, ya está. ¿Y qué es lo que más les gusta de jugar a la petanca? Pues no sé, a mí me relaja esto. Y me gusta. Pero bueno, también me gusta ganar. Y eso, pero bueno, bien. Y cuando pierdes se cabría uno un poco, pero bueno, no pasa nada. ¿Hay algún truco para ganar? No. ¿Qué tenemos que tirar? Trucos, ninguno. Trucos, ninguno. Trucos, ninguno. Trucos, ninguno.